No tuvimos estudios, seguimos buscando plata Vivo como licenciado, no más falta la corbata En ningún lado ves esto, solo en mi barrio pirata Soy soltero hasta la fecha, no encuentro la candidata Sigo siendo el mismo tipo, sin carrera ni escritorio Sigo fabricando rimas como en un laboratorio Fuimos de los primeritos, les dejo el recordatorio Llegamos desde las calles, directo hasta un auditorio Quizás, yo ya no vivir en paz Yo nunca fui a la escuela, pero me siento capaz Esta vida es muy corta, como una estrella fugaz Ando vestido de oveja, pero soy lobo rapaz Quizás, yo ya no vivir en paz Yo nunca fui a la escuela, pero me siento capaz Esta vida es muy corta, como una estrella fugaz Ando vestido de oveja, pero soy lobo rapaz ¿De qué manera quieres que lo diga otra vez? Siempre ando en la mía, con la mía, all day Pase lo que pase, mata fuckers ¿A dónde voy? Me tengo que enrollar Algo sabroso que me atrape Me gritan cuando me ven en el parque Fumando con mi morra, así viví por todas partes Muchos son los perros, pero pocos que le salten Como morelonder y la underside No debes calarte, loco Las buenas rachas me duraron poco Pero llegaron otras buenas y les comí al toto Siempre es bueno estar loco, porque siempre todo noto Siempre voy en la moto, ya vale vergas y choco Quizás me va bien o me va mal Pues qué puedo pensar si es normal De todo lo que hago no voy a cambiar Insisto en esta vida perra ¿Quién es más chingón? Yo o tú Doer, la reencarnación de Goku Órale, vengo retumbando el pinche bafle Viviendo como rico pero no visto de traje Está claro, no tiene descanso mi abogado Me mandan la patrulla porque ando bien drogado Tengo un puto pacto con el rap barrio bajero Yo lo levanto y él me da dinero Dime quién tú eres, yo te enseño los poderes Soy el vivo ejemplo de que si tú quieres puedes Ahora conectando con el pinche Morel Under 8-2-1-Au, la gente no nos confunde Perdona a todos por la espera Es que un hijo de perra Ahorita que venía me prendía la torreta Eso es lo que pasa cuando vives bien paleta Y luego de la nada manejando camioneta Venimos desde abajo cuando no había nada Cuando no había trabajo, pura lata espicada Todos boca abajo, un homie les gritaba Ahora me relajo en cama reclinada Ya no sé qué hacer con esta loca vida Mi padre dice que en la calle vi en pilas Yo sí sé caer, ya he estado muy arriba Ya entró en replay por tanta recaída Orale perros, ahí va mi testimonio Pagando por la calle el pinche 5 es mi apodo Haciendo lo que quiero pa' que no me tiren rollo No me gustó la escuela, preferí ponerme loco Underside en mi barrio represent Haciéndola conecta con el Morel Checkaway No soy el rey, pero traigo la corona Un chingo de personas que quieren probar mis drogas Bajo el efecto aparezco, no miento El rap se me hizo vicio, perro póngase mi atento Si quieres algo, no me desaparezco Por allá ando en el barrio, siempre valiéndome queso No se me olvida las tardes del salón Me brincaba la reja y me iba pa'l cantón Así soy yo, un vato normal Me toco aquí rifar y esto es lo que hay Así viviste entre atracos, cheves y tabacos Unos cricos, otros cracos Pensando planes maníacos Saciando discos para vagos Hablando de malos pasos Escuchando lotería, la del caso Tatuado, tramo tumbado Loco fichado Buscándola de apeso Que se armará sin chado Otros en los juzgados Por andar de regados Ya de todo ha pasado Y no saben ni que el chingado Quizás me va bien o me va mal Pues que puedo pensar si es normal De todo lo que hago no voy a cambiar Insisto en esta vida perra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.